Patito, estas son las notas de la canción que me preguntaste de Sangre y Fuego de Sinatel Patito, estas son las notas de la canción que me gustan No te quiero sino hoy que te quiero y de quererte a no quererte llevo Y de esperarte cuando no te espero, pasar mi corazón del frío al fuego Te quiero solo porque a ti te quiero Te odio sin fin, odiéndote y te vuelvo Milagre y la perdiando y ajeno Es nobre y amante como un cielo Es nobre y amante como un cielo La vez con su mirada luz de negro Su rayo fue en mi corazón entero Cuando me da la llave de su cielo En esta historia solo yo me muero No iré de amor porque te quiero Porque te quiero como el sangre y fuego No iré de amor, no iré de amor 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 esa es la nota patito hay una pasada de Re7 a Sol que se me olvida hacerla pero es la pasadita esa y el resto está igual está bonita la canción todos los integrantes de este grupo tocan con el Iapu también un jovencito que escucha mis videos me dijo esto así que ahí está patito sangre y fuego